¡Vamos a hacer rato parados acá! Están pasando lo de la pista de allá y la caja está haciendo el taco. Eran recién las 7 y media de la mañana y esta gran congestión en Avenida Recoleta ya tenía cansados a muchos conductores. Llevamos más de media hora en el taco, mucho. Está cerrado pues, entonces todos nos están veniendo por acá, mira la confusión que hay. Me voy a llegar al colegio de la hija. Mira cómo tienen la área y todavía no terminan los trabajos, más de un año. Tal como dice, la causa son los trabajos en Avenida Recoleta entre Valdivieso y Santos Dumont, donde muchos llegaron esta mañana sin saber que no podrían seguir con su trayecto. Confusión generada por la falta de semáforos, señaléticas y porque los conductores hartos de la demora de los arreglos, al encontrarse con ellos, corrieron las vallas de plástico y los escombros. La mayor cantidad de autos hizo notar con la llegada de marzo, que no hizo nada más que incrementar el problema. El problema, incluso las vías alternativas, como Avenida El Salto y otras paralelas, también colapsaron. Por lo menos mínimo media hora en tres cuadras. Imposible, la gente se tiene que bajar acá porque no hay cómo avanzar. Desde la Municipalidad de Recoleta aseguran que establecieron medidas para mitigar la problemática. Pero el problema crece porque una 30 en punto de la tarde y vemos como ya hay congestión en las vías alternativas a la calle que está cerrada. Por eso es importante planificarse y tener opciones. Acá se las contamos. Al sur puede pasar entre Emiliano Zapata y Avenida Valdivieso y entre Rutia y Santos Dumont. Al norte puede optar por Avenida El Salto o Avenida Independencia. Y si se moviliza en micro debe verificar los desvíos de cada día a través de la página web del sistema red. Pero no solo los que se transportan en vehículos se ven perjudicados por los arreglos. Pavimentaron, después cortaron y aquí hay un tierras pero inmenso. Raúl vende flores hace 43 años afuera del cementerio general por Avenida Recoleta. Y asegura que desde agosto del año pasado, mes en que iniciaron las reparaciones, afectaron a los vendedores del sector. ¿Por qué no tenemos venta? Aparte que aquí ha sido una humadera, ha sido un desastre. Y nosotros ya no tenemos capital, ¿me entiendes? Porque nos genera, si tú misma enfocas para allá, no anda nadie. Los puertos no están cerrados, los cementerios. Situación que agobia a varios locatarios. Donde el ingreso ya es por otro lado, así que nos ha perjudicado bastante. El 30% de lo que vendíamos antes, más o menos. No pasan para acá y aparte que se presta para vandalismo. Porque a mí me quemaron mi carro de Coca-Cola aquí y me robaron todas mis cosas. Es que cómo no estar cansado si se suponía que ese tramo estaría listo en enero. Según explicó el Servio, la entrega fue aplazada por el hallazgo del canal La Pólvora, que data de hace 500 años. Aseguran, sin embargo, que no alterará la entrega del proyecto final. Que escuste bien y ármese de paciencia, está planificada para mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!